Muy buenas familia amigos, que tal estáis? Estoy en la primera hora de la mañana Voy a cosechar un poquito Fijaos las berenjenas Como van cogiendo ya cuerpo Voy a cosechar algunas berenjenas Que están con una pinta especial Algunas un poquito más grandes Pero bueno Voy a cosechar un poquito También cogeré algunos tomatitos, pero poco No las voy a cosechar todas Voy a coger solamente las 4 o 5 más grandes Voy a dejarlas caer Y después Las recojo Ya está Fijaos Mucho más grandes Pero mucho más grandes pues no me gustan O sea, sí Pero realmente así más tiernas Están mucho más buenas Me gustan más Esto La berenjena Muchos me comentan Oye, ¿y por qué amarga? ¿Cómo quitar el amargor? De la berenjena Bueno, pues la berenjena Que sepáis Mira dónde se me ha quedado una Que entre más amargue Quiero decir que más carga está De toda su pureza Su Digamos Vitamina Vitamina En fin El tema amargor Simplemente es cuestión de gusto Porque realmente el amargor pues no nos gusta mucho a nadie Podemos sumergir La berenjena Proceada O hecha taquito Como nosotros mejor queramos hacerla Pues De día de 20 minutos O 30 Antes En leche Pues la sumergimos en leche Y luego Pues una vez pasado ese tiempo La sacamos Y ya La freímos La asamos La hacemos como mejor queramos Y de esa manera pues vaya a ver que Que no amargan O sea O no amargan tanto Este truco se lo sabe mucha gente Pero bueno Voy a decirlo así Como detalle Por si hay alguien que no lo supiera También voy a coger algunos tomatillos Perdón Unos pimientos Y unos tomatillos también Claro No voy a coger mucho Hace poco también cogí Mira Esto se está empezando a poner Rojo Vamos Aquí hay otro Pero va Bien pues voy a coger también Algunos tomatillos de estos Esta matilla se ha hecho muy chica No voy a coger mucho tampoco Porque esto En una ensalada o en un algo De seguida se gasta Tampoco quiero hacer un vídeo demasiado largo Este pepino También Le vamos dando vueltas Hasta que rompe Por si solo y así no Rompemos la mata Mira Aquí hay otro Que este está mucho mejor Ya me están empezando A no echar tan buena producción Las matas Pero al principio Me echaron una producción Bastante buena Lo que pasa es que bueno Fue un fallo No mostrarla Voy a llevarme esta vez Mira Aquí he puesto Hace unos días Casi una semana Unos ricoces Aquí he puesto uno Yo he puesto otro Y en aquella parte He puesto un par de ellos también Voy a llevarme esta vez Unos tomates amarillos Fijaos Que buen aspecto Las matas Pues bueno Conforme se van deteriorando Lo que es Pues La hoja Más baja Pues vamos Eliminándolas ¿Vale? Y sobre todo Si empiezan a coger algo de hongo Pues eso radicalmente La eliminamos Para que no estén en contacto Unas con otras ¿Vale? Entonces Nada Fijaos Como va la matita esta De tomate Amarillo para arriba Y las otras Que también les coseché Ayer y antes de ayer Fijaos los tajetes Mira en un momentillo El puñado que me voy a llevar Y ya me estoy llevando demasiado Ya Empecé a probar esto Supuestamente Como dije Era una mata De mini cherry Pero realmente Son bastante gordetes Para ser mini cherry Pero bueno Han salido bastante buenos Siempre cogemos Pues eso Los más bajillos De los que más maduros Están Empezando a estar Repito No me quiero llevar mucho Porque si no Pues bueno Hasta aquí Me voy a llevar ese poquillo Os dejo con la imagen De Del tajete Que fijaos Que preciosidad Madre mía Como se Se cultiva aquí Por sí solo Y nada Os sigo me dando Mucha fuerza Mucho ánimo Os deseo todo lo mejor Espero seguir subiendo Más vídeos de vez en cuando Espero estar un poquito Más con vosotros Y nada Lo dicho Que tengáis un genial día Mucha paz Muy buen rollo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!